¿Qué pasa si el equipo no generara? Para poder llegar, pero el equipo las crea. Ahora que no estemos finalizando, nadie las quiere votar, ninguno de los jugadores quiere votar y el entrenamiento lo entrenamos. Constantemente estamos entrenando la finalización y eso no nos está pasando factura por lo que tú acabas de decir ahora mismo, de que nosotros llegamos y llegamos y no concluimos, el equipo rival nos llega una vez y no nos convierte. Lo de Valanta, sí se ha hablado mucho de lo que es lo nuestro en esa posición porque es que no tengo otro. Germán se ha venido cargando de una serie de partidos que él ha venido soportando y tenía que buscar un momento en que darle un descanso a él. Y el que tenía en la mano era David. Y él condescendientemente con lo que nosotros habíamos dicho de lo que él es, de lo que él ha hecho en esa posición, nos dijo que él podía hacerlo. Y nosotros lo vinimos entrenando. No fue algo que lo hice de ayer a hoy, lo veníamos entrenando hace rato, pero era para darle descanso en algún momento a Germán porque los que son del lado izquierdo, los que tienen el perfil izquierdo para esa posición están lesionados, que son Murillo y Jorge Arias. Entonces busqué la forma de cómo tener una persona, otro jugador ahí en esa posición que le pudiese dar un descanso a Germán. Por eso hoy lo saqué y lo tuve ahí en el campo por si necesitaba de él. No, es que no hay que esconder nada. Para nadie es un secreto que nosotros estamos diciendo todo el tiempo que queremos seguir manteniendo lo que logramos en el partido anterior. Porque lo que nos pasó con Millonarios lo queríamos mantener y no lo pudimos mantener. Lo que hicimos en Río Negro queríamos mejorar eso y con Millonarios lo mejoramos un poquito, pero no fue en su totalidad. Entonces el equipo viene así. El equipo viene buscando esa identidad de que no es lo del semestre pasado. Yo el semestre pasado no estaba acá. Y lo que yo estoy intentando hacer ahora es lo que me corresponde a mí. De que es una memoria que nosotros tenemos que inculcar con lo que yo quiero hacer, con los jugadores que tengo, y que eso sea una memoria que sea permanente, no que sea efímera. Y eso es lo que estamos trabajando. Que estamos en esa ondulación. Hombre, sí, queremos mantener una regularidad de que el equipo se pueda mantener siempre ganando. Eso lo estamos haciendo. Y no hay nada que esconder en cuanto a eso. Eso es una verdad que no se esconde. Por el hecho que gané con Millonarios, no dije en ningún momento, uy, encontré el nivel deseado. No, tenemos que sostener lo que hemos hecho. Tenemos que trabajar para sostener lo que hemos hecho y que eso sea más tiempo. Porque solamente hayamos hecho 45 minutos y que después, en los otros 45 minutos, no fueron tan excelentes como lo que hicimos en el primer tiempo. Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo. Estamos trabajando para sostener un ritmo que sí hemos estado en esas dificultades de ondulación del rendimiento, pero seguimos trabajando para buscarla y aspiramos a encontrarla. Aspiramos a encontrarla con los jugadores que tenemos, que ellos puedan encarrilarse cada vez mejor, que las dificultades que encontramos en el camino como la de hoy son tropiezos que nos duelen, nos hacen pensar, recapacitar. Pero tenemos que buscar el mejor momento del equipo para lo que nos viene, que es la liga, lo que faltan estos partidos y posteriormente lo que es pensar en el partido de Copa. ¡Gracias!